El judaísmo y el islam son monoteístas. El cristianismo es politeísta. Hay tres dioses. Este es un ataque muy recurrente al cristianismo trinitario que lo único que denota es una pobre comprensión del mismo. Esta persona está confundiendo la doctrina de la Trinidad, de la que, insisto, tenéis vídeo explicándola, con el triteísmo, una doctrina cristiana del siglo III condenada por herejía por la ortodoxia cristiana que defendía que en Dios no había tres hipóstasis, sino tres esencias, tres sustancias divinas diferentes, tres naturalezas que formarían tres dioses distintos, aunque una misma unidad conceptual. Esta idea de la tríada divina aparece en otras tradiciones religiosas del mundo. Tenemos Estia, Demeter y Hera, Hades, Zeus y Poseidón en Grecia, Osiris, Isis y Horus en Egipto, Odín, Bili y Bé en Escandinavia, Indra, Agni y Soma y Brahma, Vishnu y Siva en la India, ¿no? Son tres dioses distintos dentro de una misma unidad conceptual. Entonces, esta acusación contra el cristianismo es muy antigua. Algunos judíos y musulmanes acusan a los cristianos de triteístas, pero entre los propios cristianos también existe esa pelea, ¿no? La rama antitrinitaria de los protestantes acusa de triteísmo a los católicos. Los pentecostales unicitarios acusan de lo mismo a todas las corrientes del cristianismo trinitario. En fin, que no, que el cristianismo trinitario no es politeísta, no tiene tres dioses, sino que concibe un dios uno y trino. En serio, acudid al vídeo de la Trinidad porque ahí lo explico.